Música Reynado de Baasa, Primera de Reyes, capítulo 16 Y vino palabra de Jehová a Jehu, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo, Por cuanto yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboán, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboán, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa, y las cosas que hizo, y su poderío, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar él a su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jeú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboán, y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar el hijo de Baasa sobre Israel en Tirsa, y reinó dos años. Y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri, y lo hirió y lo mató. En el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo, y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni pariente, ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jeú, por todos los pecados de Baasa, y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades, a Jehová Dios de Israel, los demás hechos de Ela, y todo lo que hizo. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri, y reinó siete días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Jibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Hongri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Hongri de Jibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciéndolo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboán, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri, y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Hinnat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Hongri. Mas el pueblo que seguía a Hongri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Hinnat, y Tibni murió, y Hongri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Hongri sobre Israel, y reinó doce años, en Tirsa reinó seis años. Y Hongri compró a Semer el monte de Samaria por dos talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Hongri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Hongri, y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Hongri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo, Acap su hijo. Comenzó a reinar Acap, hijo de Hongri, sobre Israel, el año treinta y ocho de Asa, rey de Judá. Y reinó Acap, hijo de Hongri, sobre Israel, en Samaria, veintidós años. Y acap, hijo de Hongri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acap una imagen de acera, haciendo así Acap más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Yel de Bethel, reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de según su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¡Gracias!